Abre la puerta, déjame entrar Traigo un puñado de besos para darte Traigo en las manos mi corazón Para que veas tu nombre barato Una y otra vez El sol sonreirá El día que te quieras Yo sabré esperar A mí la soñar el sol De ti lo que tú quieras Y así soñar juntitos los dos La vida entera Muy juntitos De ti lo que tú quieras